Si desconoce su pasado en siglos o quizás en millones de años, estas imágenes le mostrarán un poco de la evolución en la cual se recorren aproximadamente unos 13.700 millones de años de historia del planeta y de nuestro origen. En este viaje de la evolución se muestra desde la teoría del Big Bang, primeras especies, moléculas unicelulares, especies marinas, roedores, dinosaurios, su extinción, homo sapiens, antiguas civilizaciones y así sucesivamente hasta nuestros días. Un largo viaje en el tiempo de nuestro universo y mundo para aquellos que desconocen el mundo conocían sus verdaderos orígenes. Una opción científica para demostrar de dónde venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!